¡Suscríbete al canal! Esta edición, peculiar, o sea, no sé, a mí personalmente me ha gustado, no sé, ya me diréis vosotros qué opináis, pero yo os digo que a mí personalmente me ha gustado. Tenemos para empezar este de dormitorio, que me gusta bastante, me parece como muy cálido, muy cozy, no es recargado, lo cual me agrada, porque con este tema de flores, por ejemplo, si lo recargas demasiado, como que te da un poco como de repelús, al menos a mí. Pero no, me parece que lo han hecho bastante bien, sencillito pero bonito. Y bueno, faltaría la estantería, cuyo diseño todavía no han encontrado. Por cierto, estaba pensando yo que estaría bien, ya que han añadido las sillas, fue el último añadido que tuvimos a los setes dormitorios, estaba pensando yo que también podrían añadir una lámpara, ¿no? O algo así como lo que se ve colgado en la pared, o sea, una lámpara de pie o algo, no lo sé, es un pensamiento que se me ha ocurrido a mí. Respecto a las criaturas mágicas, la siguiente que añadirán en el juego en un futuro será el claver, pero todavía tampoco sabemos en qué sitio, en qué lugar de la reserva de criaturas mágicas estará. O sea, que por el momento no hay muchas noticias sobre el tema. Sí que sabemos que la próxima misión secundaria que se va a añadir de criaturas va a estar relacionada con el gnomo, y que por lo que sabemos va a estar relacionado concretamente con este gnomo de aquí, que es el gnomo de una sola oreja, el gnomo pícaro de una sola oreja. El caso es que sí que sabemos dónde tiene lugar alguna de las cosillas, y es que la parte 2 de esta aventura tiene lugar en el campo de entrenamiento con Fields Hagrid y este gnomito, y la parte 7 en la pista de Quidditch, que parece que está infestada de gnomos. Vaya novedad, anda, que no hemos visto eso veces, ¿no? Pobre pista de Quidditch. Y bueno, que eso es lo que dice, ¿no? Que si has completado la historia de Quidditch, pues como que esta historia te resulta bastante familiar, ¿no? Que es lo que me ha parecido a mí, pero bueno, me gusta el gnomo ese, la verdad, el gnomo de una oreja me gusta. Respecto a las mecánicas de juego, a mí esto es lo que digo que me ha parecido interesante, porque, bueno, yo no estoy en la beta, no sé si alguno, alguna de vosotros, si la han cogido para esta beta de la nueva tienda, pero bueno, aquí hay alguien que, pues sí se lo han dado, y hay capturas, y un poquito el cómo funcionan, así que, pues vamos a analizarlo. A mí hay alguna cosilla que no me ha quedado del todo clara, así que igual, pues vosotros me abrís un poquito los ojos o me lo aclaráis. Pero bueno, el caso es que para empezar nos vamos a fijar en la imagen chiquitita, ¿vale? Entonces, como veis, hay dos fechas en esa imagen. En una tenemos que quedan 17 días y 21 horas, y en la otra, 23 días y 21 horas. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Bueno, la primera, la chiquitita que pone Token Collection, esa nos indica la duración de lo que queda del evento en sí. Ya sabéis que el evento tienda, vamos a llamarlo así, es mensual. Empieza el 1 de cada mes y termina el 30-31 de cada mes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nos dijeron, ya sabemos, que tendríamos unos días más para gastar en esa tienda si seguíamos interesados. ¿Vale? Pues yo qué sé, imagínate que el 30 no te has podido meter en el juego y que se te hace el 2 de mayo. Ponte. Hablando como si estuvieras empezando en abril y es 2 de mayo. Pues podrías adquirirlo todavía, ¿no? Te dan, creo que son 6 días de diferencia. Entonces, tienes como 6 días para si hay algún artículo más que quieras comprar, lo puedes comprar. Eso sí, recordad que los tokens, la monedita, ¿vale? Del evento, cambia cada mes. O sea, que no la vais a poder acumular al mes siguiente. ¿Vale? Entonces, eso sería así como lo primero a tener en cuenta. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? La primera captura sería, pues, la imagen básica de la tienda, ¿no? La interfaz. Entonces, como veis, la interfaz tiene dos pestañitas. Una como con 4 cuadrados y otra como de una bolsita y unas gemas. Entonces, la primera, la de los 4 cuadrados, correspondería a lo que podemos conseguir en los diferentes eventos. De hecho, podéis ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Que a la persona X, pues, tenía lo del evento del puzzle de pociones, que era el atuendo ese, ¿no? Y que puede gastarse 500 tokens en ellos, pero le aparece también disponible el set de Hogwarts que vamos a poder conseguir con el carnaval que comienza hoy, si no me equivoco. Hoy viernes. Entonces, si, por ejemplo, decís, ese atuendo no me interesa para nada, no lo quiero, ¿vale? Pues, en lugar de gastarte las monedas en eso, igual te interesa más guardártelas para comprar el set del castillo. Por si acaso no lo pudieras conseguir. Porque, de esa forma, te lo aseguras, ¿no? Entonces, creo que el concepto de la tienda mola bastante, la verdad. Luego, también quiero que os fijéis en lo que pone de regalo bonus, ¿no? Que pone que son 20 gemas y 4 artículos. Entonces, por lo que parece, si te compras de estos artículos, que se llaman como especiales, ¿vale? Porque lo de abajo de la bolsita con las gemas ya lo vamos a ver un poquito más adelante, creo. Pero eso no es especial, ¿vale? Esto es lo que se considera contenido especial. Entonces, si tú adquieres 4, te llevas 20 gemas. O así lo he entendido yo, ¿vale? Luego, aquí nos dice, pues eso, que recolecta suficientes ítems de los buenos para conseguir las gemas esas. Así que, que es lo que se consideran como ítems únicos, ¿no? Ítems especiales. Y, bueno, de hecho, ahí podéis ver lo que sería el dibujito de la monedita que hubiera correspondido a Abril. Que, como veis, es de un castillo, supongo que porque es el mes de Hogwarts. Vamos, el mes de Hogwarts Mystery, que hace 5 años el juego. Luego tenemos aquí, pues eso, lo que te están indicando, ¿no? Que lo tienes, tienes esos días para gastarlo. Como veis, te salen los 26 días, ¿no? Que son los que habíamos visto del tiempo de disponibilidad de la tienda, no del evento, acordaos. O sea, pues no vais a poder seguir ganando esas monedas. Solo gastar las que os queden. Y aquí, esto también me ha parecido muy interesante. Porque te van saliendo los siguientes... O sea, porque, claro, tú vas a poder saber desde el principio los ítems que vas a tener disponibles ese mes. Entonces, no los vas a tener disponibles todavía. O sea, por ejemplo, ahí te sale, por ejemplo, un traje que hasta dentro de 12 días no se te desbloquea para comprar. Pero ya estás viendo lo que vas a tener. Con lo cual, igual dices, va, esto que hay antes no me lo voy a gastar. O sea, no me voy a gastar en ello porque no me interesa y me lo reservo para ese traje, por ejemplo. Entonces, eso me parece bien, me parece lógico. Y, jolín, creo que es una manera de ahorrar nuestros recursos en el juego. Porque los eventos cuesta un rato hacerlos. Y a lo mejor, pues una semana no tienes mucho tiempo para estar pendiente de ese evento. Y no te da tiempo, pues, a centrarte en, yo qué sé, en escudos de las casas. Pues, gracias a lo que hayas conseguido en los otros eventos, puedes conseguir eso si te interesa. Ese atuendo. Pues, no sé, me parece guay. Entonces, como esto, ¿no? Lo bueno que tiene es que sabemos los eventos que vamos a tener a lo largo de este mes. ¿Vale? Como siempre, hasta el 1 del siguiente mes, que es cuando empieza el siguiente evento. Entonces, del 14 al 19 de abril vamos a tener la primera parte del carnaval. Que va a tener temática de Hogwarts. Luego, del 19 de abril al 23, un duelo. ¿Vale? Que va a ir en conjunto con la aventura opcional de tiempo limitado de Hogwarts. Luego tenemos, de feliz aniversario Hogwarts, ya sabéis. Y el 23 de abril al 26 tenemos Fullmarks. Con el atuendo de Rowena Ravenclaw. Que es lo que es el que podéis ver en la imagen. Y lo que os digo, de esa forma. Jolín, si no eres el primero en Fullmarks, no pasa nada. Porque lo puedes comprar aquí. Así lo veo yo. O sea, es como... Me parece muy bueno. Porque, por ejemplo, en Fullmarks, ya no tienes que estar peleándote por llegar al primer premio. Porque puedes comprarlo aquí. O sea, que, no sé, me parece muy guay. Y luego, del 26 de abril al 1 de mayo, vamos a tener la segunda parte del carnaval. Entonces, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? Los tokens solo podremos recolectarlos hasta que termine el evento el día 1 del siguiente mes. Que será el mismo día que empiece el siguiente evento. Entonces, ahora nos vamos a la siguiente pestaña. Que veíamos que era la de los ítems mágicos, ¿no? La bolsita de moneditas con el símbolo de la bolsita de moneditas y la gema. Y, bueno, pues tenemos libros, tenemos páginas, monedas... Como veis, debajo de cada una, te pone como el límite del evento. Puedes comprarte 2 de la primera opción, 3 de las páginas, 8 de las opciones de 100 monedas. Pero si os dais cuenta, están repetidas varias veces. ¿Vale? O sea que, por ejemplo, de la primera solo puedes conseguir 2. Pero, luego, en la siguiente línea tenemos otro libro azul. Del que podemos conseguir otros 2. O sea que, al final, podemos conseguir aquí todo lo mismo que tenemos en los eventos. O sea que, guay. O sea, me parece una forma de simplificar. Respecto a las aventuras opcionales de tiempo limitado, ya tenemos un poquito las primeras trazas de lo que va a ser la aventura de junio. Y, por lo que parece, va a estar relacionada con el romance. Porque se llama Historias de amor. O sea que... Lo cual, teniendo en cuenta la cajita que vimos, que sí que estaba relacionada con el romance. Pues, yo creo que puede ser entonces cuando tengamos el nivel 10 de romance. No lo sé. No quiero generar expectativas. Pero, podría ser. Entonces, por lo que parece, de momento hay varias localizaciones. Que son la orilla del lago. El corredor maldito. Vamos, ya sabéis el que está como helado. La tienda de Flourish y Blots. Y el... El... Patio. Que no me salía la palabra patio. ¿Qué personajes vamos a poder ver? Pues a la profesora McGonagall. A Charlie. A la señorita Villanelle. A Tonks. Y a Liz. Entonces, esperan tener más detalles, ¿no? A las semanas que siguen. Deciros que eso, yo creo que, teniendo en cuenta que se llama Historias de Amor. No sé, a mí se me ocurren como dos posibilidades de lo que podría ser. Imaginaos, por ejemplo, Historias de Amor que han tenido lugar en Hogwarts. Perdón. Y que nosotros pudiéramos investigarlas, ¿no? O sea, no en el mundo, en plan... O sea, no solo en Hogwarts, sino por ejemplo, pues eso, en la librería de la señorita Villanelle. En tal, y no sé. Y que lo pudiéramos hacer con nuestra pareja. ¿Sabéis? O sea, eso estaría muy guay. En plan, luego tener nosotros una escena propia, ¿no? Que luego los demás puedan compartir. O algo así. O luego, también se me ha ocurrido, quizá, ir a esos lugares con nuestra pareja. Y revivir momentos que hayamos vivido con ella. O sea, porque al fin... O sea, no lo sé. Se me ocurren cosas así. O generar momentos en esos sitios. No sé. Decidme a ver vosotros qué ideas se os ocurren que pueda ser este evento. Teniendo en cuenta las localizaciones en las que vamos a estar. Y cómo se llama. ¿Vale? O sea, porque eso sí me interesa. Ver a ver qué se nos ocurre entre todos. Luego, ya sabéis. Hasta aquí lo que podéis ver todos. Vamos a continuar. Ojito con los spoilers. Respecto al año 8. Aquí viene lo único. Digamos que no me ha gustado de esta edad también. Pero yo os voy a explicar por qué. Al parecer, vamos a tener en el Ministerio de Magia una reproducción de los clubs. De cada uno de los clubs del colegio. Del club... Del club... Del club... Del hipógrifo, del dragón y de la esfinge. Entonces, claro. En principio dices, ah, bueno, pues qué guay. Sí y no. Porque entonces, ¿qué sentido tienen los clubs? Porque se supone, ¿no? Que la gente... Ay, porque yo siempre me he sentido... O sea, por ejemplo, cuando hicimos la aventura del club del dragón con Wenock Jones. Que Wenock Jones nos menciona lo mucho que echa de menos el club. Si en realidad tienes tu versión en tu zona de trabajo, ¿qué gracia tiene o qué sentido tiene, no? Yo pensaba que quizá sería una forma de mantener el vínculo. No sé. O sea, simplemente el que lo hayan reproducido en nuestro trabajo se me hace un poco como... Ah, pues... Vale. No sé. Entonces, pues bueno, son como... Lo que pasa es que no son iguales a los que tenemos. Así que no sé muy bien cómo lo van a hacer. Porque los ítems que ya hemos conseguido... Bueno, sí que me parece que está chulo diseñado, ¿vale? Eso sí. Solo hay imágenes del club del dragón, ¿vale? Entonces, si os fijáis en el pollete ese que hay de madera... Al parecer es para que se coloque un dragón, ¿vale? Aquí veis más zonas, son más imágenes... Como veis están... Hay bastantes detallitos, pero bueno, están vacíos como cuando tú los recibes. Que es una de las cosas que a mí me da miedo. Que es que de repente sea como casi empezar de cero. Que lo llamen nivel tutía, la del pueblo. Pero empezar de cero. No lo sé, me da un poco como de cosa. Porque es que no son iguales que los que tenemos en el castillo. El diseño del escenario. Que igual reparten las cosas. Simplemente de una manera arbitraria y ya está. Pero... En fin. Y bueno, luego veis ahí como la zona del ascensor, ¿no? Y tal, que es por lo que se sabe que está dentro del ministerio, ¿no? Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de suelos, ¿no? De cada uno de los clubs, según el color. Yo creo que no son los mejores colores para representar a los clubs. Porque, por ejemplo, yo el club de la Esfinge, más que ese azul, yo lo veo... Lo he visto siempre más como morado, ¿no? O sea, bueno, más morado como... Es que no sé cómo decir ese color. Es que es como entre un rosa y un morado, ¿sabéis? No me sale ahora la gama. Pero bueno, el caso es que yo lo veo así. El club del dragón yo siempre lo he visto como tonalidades amarillas. Y el club del hipogrifo más tiblando a verde. Entonces, esos, no sé, no me pegan mucho. Pero bueno. Entonces, lo que os digo. No es que me parezca mal en sí la idea de que mantengamos los clubs. Hombre, ya que hemos llegado hasta ahí, pues, o sea, yo no sabía muy bien cómo los iban a mantener, ¿no? Lo que pasa es que esta forma de mantenerlas me parece un poco como... Pues, bueno, vale. Yo hubiera preferido que hubiera algo así como miembros de honor del club. Y que eso nos dé como una especie de ventaja con respecto a otros antiguos alumnos de poder seguir visitando el club. O algo así, ¿sabéis? Por Jolín, todas las aventuras opcionales que hemos tenido de los clubs, cómo hemos resuelto las cosas, lo que hemos hecho por ellos. Yo pensaba, pues, que a lo mejor hacían eso, ¿no? Algo así de una membresía especial o un reconocimiento por el que nosotros podemos seguir. E incluso, yo que sé, tener interacciones de hacer nosotros exámenes a alumnos o algo así, como los que nos hacen nuestros compañeros. No sé. Me hubiera parecido más guay, la verdad. Pero, bueno, mi opinión, ¿eh? Como todo. Luego, aquí, para terminar este Data Min Prophet, pues, tenemos algunas localizaciones más del octavo año. Que son las que están señaladas en azul, las nuevas. Que, bueno, eso ya os digo, si queréis leedlas. Es que así, leer simplemente localizaciones con personaje, pues, me da un poco igual, la verdad. Así que, bueno, lo que os digo, Data Min Prophet es bastante completito. O sea, tenemos noticias, por fin, de algo, parece, relacionado con el romance en junio. El nuevo año, que yo entiendo, o sea, el año 8, que entrará entre mayo y junio. Tenemos un nuevo anuncio de misión secundaria de lo del gnomo. Nueva posibilidad de criaturas mágicas. El nuevo evento de la tienda, que yo supongo que lo lanzarán en general para el mes que viene. Porque si este mes está a la beta, normalmente es como un mes lo que dejan de prueba, ¿no? Y luego ya pasa al público en general. No lo sé. Decíéndolo si lo sabéis, yo creo que sí, que es más o menos un mes. Y, bueno, deciros que estoy muy contenta, porque si mis cálculos no son correctos, o sea, perdón, si mis cálculos son correctos, yo, es que estoy, yo he tenido muchas horas de trabajo y estoy muy cansada. Pero, bueno, parece que termino, o sea, que me cojo a la historia principal ya en el canal, porque yo sí que estoy en la historia, ya estoy al día con la historia principal, pero en los vídeos no. Pero parece que lo voy a estar el 1 de mayo, así que estoy súper contenta. Y, bueno, pues sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Comentando el Data Main Profit. Un besito a todos. ¡Adiós! ¡Adiós!